¡Timmy! ¡Ayúdame, morita! ¡Morita! ¿Pero qué haces en el...? ¡Me encerraron! ¿Qué haces en la...? ¿Qué haces en donde duerme Danny, tonto? Pero si acá hay puerta, sal de ahí. Sal de ahí. Ven acá. Pero no se puede abrir desde el centro. Sí, se puede. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? Si Danny aquí duerme y Danny sale y entra por aquí. ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Tim! ¡Timmy! Ven, vamos a desayunar, tonto. Ven, vamos a comer. ¿Qué es el desayuno? Pues mi abuelito y mi mami Lion nos hicieron galletas otra vez. ¡Mira, galletitas de colores! Esos son muy ricos y muy ricas. Sí, pero para desayunar está mal porque nos va a ser mal siempre desayunar galletas. Debo de hablar con mi mamá y no nos puede dar esto. ¡D Danny! ¡Vete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, pero son muy ricas, maritas! Sí, pero nos va a ser mal mucho azúcar. No podemos estar desayunando galletas siempre. Mejor tómate tu café. No es indestructible el azúcar. Tómate tu café. Pero el café es malo. Eso daña los dientes. Ya. Y esto también, ¿sabes? Las galletas con dulce también. ¡Glu! 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 ¡Visto! ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! ¡Deja el café ahí! ¡La taza! ¡Deja la taza! ¡Deja la taza! ¡Te invito a una taza de ti! ¡Pero no me pierdes el café así! ¡Qué bestia! ¡Jodida! Vale. Defeitos especiales, chicos. ¡Glu! 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 ¡Ya está! ¡Glu! 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 ¡Ya, deja ahí! ¡Ya, perdóname, morita, por favor! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡De mi corazón! ¿Por qué todo el rato estás haciendo...? ¡Por favor, por favor, brito! ¡Ay! ¡Tocaron! ¡Porque tengo un efecto nuevo! ¡Pérate, cállate! ¡Que está tocando el timbre! ¡Ya, perdón, 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 perdón! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Es el... ¡Industria, Dani! ¡Le manda un cubito de tierra! ¡No queremos nada de usted! ¡Y un abrazo! ¡Ah, Dani, no! ¡Dani! ¡Dani! ¡Lo siento! ¡Guarda espaldas! ¡Avacho! ¡Dani, abacho! ¡Avacho! ¡Dani! 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 ¡Abrazo! ¡Dani! ¡Abrazo! ¡No, no sé con cuál abrazo! ¡Apérate! ¡Ahí está! ¡Dani, abrazo! ¡Ay, mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡No me pegues! ¡Avacho! ¡Avacho! ¡Dani! ¡Dani! ¡Vámonos! ¡Helicóptero! ¡Dani! ¡Dani! ¡No! ¡No! ¿Por qué te vas, tonto? ¡Dani! ¡Dani! Tengo una junta muy importante, por favor! ¿Desde cuándo trabajas? Encontré un huesito y me volví un millonario. No te lo conté. ¿Y en ese huesito había diamantes o algo o qué? Había rubí, sin más que rubí, tacos al pastor. ¡Uy, no! ¡Tacos al pastor! ¡Eso no me lo puedo creer! ¡Sabía que los tacos al pastor valen 35 pesos! O por ahí. ¡Cállate! ¡Es verdad! ¡Está muy barato! ¡No me lo puedo creer las galletas! ¿Pero por qué te llevas en la galleta? ¡Dani! ¡Soy rico, más no puedo comprar galletas! ¿Por qué? ¿Por qué estás muy gordito? ¡Mira, está muy gordito! ¡Es verdad! ¡Es gordito! ¡Míralo! ¡Es como una cosita! ¡Los dos ahora son gorditos, de hecho! ¡No, te desinfles! ¿Qué le sucede? ¡Esto, espérate, Timmy! ¡Está desinflando, está desinflando! ¡Perdón, perdón! ¿Qué significa el sorry for you? ¡Ay, sorry for you! Significa, hola, yo soy Timmy. Ok. No sabes qué significa. ¡Dani, ¿qué haces? Espérate, pero... Pero, Dani, ¿no tenías que irte a trabajar? Ah, sí es cierto. Espérate. Debo pasar por mi ardillita. Ok. Listo. Vale. Mi ardilla empresaria. ¡Todavía empresaria! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Chao! Beso en el cachete y Timmy, beso en el cachete. ¡Los quiero! ¡Cuídense, mamá! ¡Chao, papá, Dani! ¡Chao! ¡Adiós! Parece nuestro papá a ti, ¿verdad? Sí, mira, parece nuestro papá. ¡Oh, mío, no! ¡Qué asco, no! ¡Qué pena! ¡Yo lo niego! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Te escucho, tonto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver a Mami, Link y Papi Silvio! ¡Sí, vamos, vamos! Ojalá no veamos cosas paranormales. No quiero. Eso estaba de más. Eso era de... ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos y cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Qué me desesperas! ¡Cállate, perdón! ¡Cállate! ¡Qué me desesperas! ¡Ah, era el señor colorado! ¿El señor qué? El señor colorado, ¿no? ¿Cuál es el colorado? ¡El señor colorado! ¿Quién? ¡Ah, Tim! ¡El señor colorado! ¡Timí, Timí! ¡Te atacó! ¡Te apagó! ¡Aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso, morita? ¿Qué fue eso? ¡Fueron Timíños los buenos! ¡No! ¡Era un ex, punto ex! ¡Venía! ¡Venía a atacar! ¿Un ex? No, un ex, no. Bueno, si tu ex... Si fuera tu ex, pues... ¡Rayos! Me hubiese sido mi más asociado, porque para... ¡Danny! ¡Morita, por favor! ¡Eres de más! ¡Eres de más, marita! ¡Danny! ¡Danny se fue a... ¡No! ¡Timí! ¡Ayuda! ¡Timí! ¿Qué está pasando? ¡Pero son muy grandes y gorditos! Como tú. ¡Timí! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mira, mira, mira, Timí! ¡Ay, ayúden! ¡Danny! ¡Hay que salvar! ¡Danny! 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 Espérate, hay dos Dannys. ¡Hay que conversar con ellos! ¡Ay, lo uno! ¡Ya, ya! ¡No, un roleplay de calidad, perdón! ¡Qué recamburgueso! ¡Ah, míralo! ¡Tantillito! ¡Ah, mí son los mitos y leyendas del McDonald's! Espérate, Timí. ¿Sabes? Él nos dijo que iba a trabajar en algo importante y ahora... ¡No, no, no! ¡Era empresario! ¡Ay! Él nos dijo que era empresario. ¿Qué tipo de empresario es? Bueno, déjalo ahí que se nos está haciendo muy largo. Ven aquí. Sí, sí, sí. Sí, vamos a casa de... ¡Vamos, vamos! ¡Mira, un amigo! ¡Un amiguito! ¡Mira, va atrás de ti! ¡Pero tú no son amigos! ¡Mátalo! ¡Tení! ¡Tení! ¡Pero no! ¡Mátalo! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Ay, que el pelo pasa! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas taronas! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hemos visto montando Timmy.exe ahí afuera Timmy.exe Sí, sí, nos querían matar ¿Dónde? Pero no, no, no salvan Ay, ya no hay nadie No, no hay nadie ¿Está todo bien? ¡Ayuda! Timmy es profesional ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? No estoy teniendo nada mío No veo ningún Timmy.exe Sí, por aquí estaba ¿Dónde? Por aquí estaba Sí, yo me acuerdo que Yo estaba caminando por aquí con Sí, yo me acuerdo que estaba caminando aquí con Timmy Y de la nada aparecían Un soldado Mamilin, ¿dónde estás? Mamilin se murió Mamá Mamilin Mamilin Mamita Mamilin Una ardilla Te trajo un regalo, chicos Mamilin ¿Se murió? ¡Chicó! ¡Ajú! 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 ¿Qué les pasa? ¿Por qué disparan? ¿No los viste? ¡Ajú! 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 ¿Qué? 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 ¿Ya ves? ¿Y por qué otro da de aquí? Gracias, Danibot ¡Mua! Besos, guapo Nos vemos la próxima ¡Bueno, chicos! ¡Eso es mejor! ¡Eso es mejor! ¡Eso es mejor! ¡Venga! ¡Venga todos, chicos! ¡Venga, venga! ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que escondernos por aquí! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, atrás, atrás! ¡Oñemos, oñemos! ¡Les va un amigo! ¡Espérale! Espérate, espérate 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 Escúchame, td.exe viene atacando Silito ¡Ah! ¡Les va un amigo, chicos! ¡Cuidado! ¡¿Cómo?! Sí, como si no pasase nada ¡Ey! Escúchame, hay un soldado aquí ¡Hay que hablar con él! ¡Venga, venga! ¡Hay un soldadini! ¡Hay un soldadini! ¿Dónde? ¡Hola, soldado! ¡Ey, chicos! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oh, mira! Silvio apareció ¡Gracias, Silvio! Por aparecer recién ¿Qué pasó, soldado? ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Me llamo Óscar! ¡Mucho gusto! ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis vosotros? ¡Eso no importa, soldado! ¿Qué pasa, soldado? ¡Dilo rápido, soldado! ¡Ah, vale, vale! Espera, necesito ser tu nombre para tener comunicación ¿Cómo te llamas? Ah... Morita Ok ¡Ah, vale, Morita! ¡Mucho gusto! ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Maldita sea! ¡Ey! ¡Maldita sea! ¡Ey! 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 ¡Escuchadme! 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 ¡Aguanten! 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 ¡El pobre soldado Óscar se ve muy guapo! ¿No deberíamos hablar con él? Conocerlo A ver, señor Óscar ¡Está ateando! ¡Mucho gusto, ¿y cómo está? ¡Ey! 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 Lo siento, soy soldado! Y me llamo Óscar Ajá ¿Y qué más? Eh bueno, ahora ya, 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 atentos a eso Ajá Veis una horda de mil teams.ets ¿Qué? Vida ¡Han dicho bien! Muy bien ¡¿Y qué tenemos que hacer, soldado?! Sí, sí, se viene a Mil, así que tenéis tenéis que agarrar toda esta TNT Y tenéis que construir una base Una base para protegeros de los tibes Ok Madre mía, soldado Oscar, creo que es de España Sí, yo también quiero lo mismo Ok, eso sí Debemos hacer una base, soldado Agarren la TNT que puedan usar Chicos, de acá del cofre Agarren, agarren, agarren Pero, pero, ¿por qué está Por qué? ¡Ah, debemos hacer la base! ¡Lo vamos, Dios mío! Vale, hagamos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos ¿Qué pasó? Yo tengo espadas ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo espadas Para defendernos Ese será ese rato, ¿sabes? Pero dánosla Sí, igual Gracias, gracias Por ser un tibis 2.0 ¿Pero qué hace sobrino? Tibis 2.0 revolucionado De la revolución de la guerra Ok, ahora vos somos tibis sobrino Ok Yo lo niego Mira, aquí no va a pasar nadie Porque estamos haciendo una buena base De TNTs ¿En dónde? ¡No me hagan aquí! Me traje mi riqueza, chicos Esto va a ser muy protegido Morita, aguanta en mi sitio ¿Cuánta en mi sitio? ¿Qué? ¿Cuánta en mi sitio? ¿Pero cómo es que aparecen estos aquí? ¡Mira! ¡Mira, morita! 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 ¡Milti, mi punto S! ¡Encontraron esto ya! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos monstruos hay? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos! ¿Ese conteo era para explotarlos? ¡No! 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 ¡He sobrevivido! ¡Yo también, hermano! ¡No! ¡No animos, se ataquen! ¡No! ¡Por eso los plené! Así sobrevivimos a miltimin.exe con la base de TNT. Nunca dejen TNT al lado de Silvio. ¡Soldado! ¿Qué pasó? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, soldado! ¡Ah, mucho gusto! ¡Soy Oscar! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Hasta luego, Oscar! ¡Chau, Timmy! ¡Adiós! ¡Pero si yo no la exploté! ¡Se murió! ¡Adiós!